¡Suscríbete al canal! Más bien caminos escondidos, siempre merecemos otra oportunidad, porque si no estamos jodidos. Y entre tanto me despojo, en mi habitación tranquila, de demonios, de temores, de mi corona de espina, siempre cierro con cerrojo. Siempre que cierro los ojos, cuando me pierdo siempre aparece ante mí un misterioso laberinto. No sé cuál es el camino que he de seguir, no me parecen tan distintos. Mi ser se escapa por los poros de mi piel, con rumbo a sur mi mente vuela. Sobre, vuela la luz azul del quieto mar, corre el viento y saco la vela. De repente llueve un poco, y me calo hasta los huesos. Yo quiero encontrar el modo de poder robarte un beso, y después cerrar los ojos. No los cierro con cerrojo. De demonios, de temores, de mi corona de espina, siempre cierro con cerrojo. Siempre que cierro los ojos. Y entre tanto me despojo, en mi habitación tranquila, de demonios, de temores, de mi corona de espina, de repente llueve un poco, y me calo hasta los huesos. Yo quiero encontrar el modo de poder robarte un beso.